¿Qué es la corriente del Golfo? ¿Qué es la corriente del Golfo? ¿Qué es la corriente del Golfo? Entonces, como ven, se va moviendo en latitud. Entonces, ¿por qué estudiar la corriente del Golfo? Al principio, pues para navegar. Ponce de León describió la corriente del Golfo como un flujo de agua caliente que empujaba sus naves contra las costas de Florida, que ya de paso pensaba que era una isla más del Caribe. Luego, en 1770, Benjamín Franklin ordenó un estudio exhaustivo de esa corriente para poder mejorar el correo que venía desde Inglaterra. Pero la corriente del Golfo ahora mismo es muy importante para el sistema climático en general. Como ven en esta figura que está aquí, pues los vientos que están sobre América están fríos y en su paso hacia el este pasan por encima de la corriente del Golfo y se calientan, lo que hace que en Europa tengamos un clima mucho más caliente que lo que hay en América a la misma latitud. Y en esta gráfica, pues pueden observar que, gracias a la corriente del Golfo, el océano Atlántico en el hemisferio norte es el océano que más calor transporta hacia altas latitudes. Además, la corriente del Golfo es capaz de cambiar la trayectoria de algunas tormentas o huracanes. Otra de las cosas por las cuales es importante estudiar la corriente del Golfo y sus cambios de posición es para las pesquerías. En este gráfico tienen población de merluza. Población de merluza y entonces, en este periodo que tienen aquí, pues la corriente del Golfo estaba mucho más hacia el sur. y entonces las aguas que se encuentran por aquí son más frías y la merluza coloca su población por frente al estado de Nueva York. Mientras que en el otro periodo, la corriente del Golfo se ha movido hacia el norte, calentando las aguas cercanas a la costa y la merluza se ha escapado a vivir cerca del norte, donde el agua es más fría. También es importante para ecosistemas que se encuentran en zonas costeras. Este es un caso de un clúster de diatomeas. Que si se fijan aquí, pues cuando la corriente del Golfo está más hacia el norte, ellos tienen menos población, mientras que cuando está más hacia el sur, pues ellos crecen. Entonces, la corriente del Golfo es importante, pero de diversos factores. Entonces, ¿cómo medimos la posición de la corriente del Golfo? Hay varias formas y las más usadas son estas dos. Es buscar la isoterma de 15 grados centígrados a la profundidad de 200 metros, que es esto que tienen aquí, y la dibujan. Y tienen todas las trayectorias que va siendo la corriente del Golfo. Otra de los métodos, buscando por el máximo gradiente del nivel del mar. Entonces, fíjense aquí, tiene el máximo gradiente donde está la línea negra, que es, bueno, muy positivo, muy negativo, pues en medio, ¿no? Y lo que nosotros hemos hecho, hemos creado un índice de 16 puntos, y bueno, ya lo hemos hecho bajando datos de anomalías del nivel del mar, semanales, desde 1992 hasta diciembre del 2010. Y también nos hemos bajado el campo medio de la altura del mar. Entonces, en la zona de separación de la corriente del Golfo del continente americano, hemos buscado 16 puntos donde la variabilidad es mayor. Para que lo vean en la gráfica, en las líneas negras, es el campo medio de altura a nivel del mar. Entonces, el paso medio de la corriente del Golfo sería por aquí, donde están las líneas no juntas, ¿no? Y luego, el campo de color es la desviación estándar de todas esas imágenes, ¿no? Entonces, lo que hemos puesto es los puntos donde está la desviación estándar máxima, que es donde está el rojito aquí. Luego, hemos analizado los datos estos, haciendo uso de dos herramientas. Una es las funciones ortogonales empíricas. ¿Sería así en español? Y otro método es el método de Welch. Entonces, ¿cómo funcionan las funciones ortogonales empíricas? Ustedes se imaginan que tienen en la mesa tres masas, ¿no? Y están unidas por un hilo o un elástico. Y lo que quieren es ver cómo se mueven. Pues, al aplicarle el Leo, que lo vamos a llamar así por más fácil, pues, lo que vamos a sacar es las distintas posibilidades de movimiento y cuál se da más frecuentemente. Entonces, van a tener distintos modos, que serán los distintos movimientos, ¿no? Se moverán, pues, todos para arriba. Uno para arriba y uno para abajo. El del medio para abajo, ¿no? Y te lo va a ordenar en base a cuál se da más a menudo. Y cada uno de estos, pues, tendrá una distribución espacial, que sería un poco lo que ven aquí en el dibujo, cómo es espacialmente, y una temporal, que nos dirá, pues, cómo va cambiando a lo largo del tiempo. Y el método de Welch, ¿qué es lo que hace? Pues, si tú tienes una serie temporal así, te la va a dividir en trocitos que estén solapados un tanto por ciento que tú le indiques. O sea, sería ir cogiendo trocitos de esa serie y analizándolos por separado. Y a cada uno de estos trocitos se le hace un análisis de Fourier, que lo que hace es ajustarle a tu serie, ¿no?, a tu trocito, distintas funciones sinusoidales, que como todos saben, pues, se repiten, ¿no? Entonces, puedes sacar la frecuencia que predomina en tu serie. Si lo ven ahí, ahora le salen todas las funciones sinusoidales que componen tu serie, y te devuelve, pues, las frecuencias que dominan. Los resultados del EOF muestran que, para los 16 puntos, solamente hay tres modos por encima del ruido, mientras que si coges todos los datos que se ven aquí dibujados, pues tiene 19 modos. Lo cual ya indica que es mucho más fácil trabajar con los 16 puntos que con todo el gráfico de datos. Lo que tenemos aquí es el primer modo. El primer modo es la primera respuesta de movimiento, la que más domina. Y tiene, bueno, un 36% de varianza para los 16 puntos y un 17 para toda el área. Y esta es la componente espacial y esta es la temporal. Entonces, en la espacial vemos que a lo largo de los 16 puntos tenemos como una continuidad de anomalías negativas. Eso nos lleva a pensar que el primer modo nos va a explicar cómo se desplaza la corriente del Golfo hacia el norte y hacia el sur. Si se fijan en este gráfico, siguiendo este pensamiento, pues, en julio del 95 y en el 2000, en octubre, son los momentos en que la corriente del Golfo está más hacia el norte, desplazándose entre los 50 y 110 kilómetros de su posición media. Los siguientes modos que obtenemos, bueno, en la figura anterior, si se fijan también, tenemos dos líneas pintadas en cada uno de los gráficos, ¿no? Y la gris sería, pues, el promedio de altura del mar, que se ve en los 16 puntos, mientras que la negra es el resultado, el primer modo, para los 16 puntos y para toda la área. Y esto es importante porque, si se fijan, las correlaciones son muy altas. O sea, las líneas son muy parecidas. Entonces, estamos obteniendo con cualquiera de las tres series el mismo resultado. Y eso es muy importante porque nos permite poder utilizarlo fácil en vez de complicado. Entonces, el siguiente modo, pues, son los modos 2, 3 y 4. Y ya ven que no tiene nada que ver con la línea gris que les decía antes, que es una media de los 16 puntos. Luego, no está hablando de cambios de posición de la corriente del Golfo. Si se fijan estos gráficos, son muy similares. Entonces, pensamos que son distintas fotografías del mismo fenómeno propagándose. Y ese fenómeno, pues, son los meandros de la corriente del Golfo. Los hemos combinado. Hemos sumado el modo 2, 3 y 4. Y hemos hecho un diagrama Hofmüller, que lo que les pinta es el tiempo y la longitud. En este diagrama lo que queremos ver es cómo se propagan los meandros. Entonces, vemos que de 65 hacia el oeste hay un área donde hay muy poca energía. Y que, bueno, casi toda la energía se concentra al este de 65. Y, por otro lado, vemos que la mayoría de las propagaciones se dan hacia el oeste. Que, si se fijan, hay como líneas así, ¿no?, hacia el oeste mayoritariamente, campadas así. Pero también tenemos meandros estacionarios, aquí, que no se mueven, o que se propagan hacia el este, como en este caso. Y no es seguro, pero se cree que esto está vinculado con la intensidad de las ondas Rosby en la zona. Si son muy fuertes, pues empujan los meandros hacia el oeste. Y, si son muy débiles, pues los meandros tienen fuerza para ir hacia el este. Los resultados del análisis de Welch, para los tres primeros modos, nos muestran que el primer modo tiene una frecuencia, los que más dominan, de cinco a dos años y medio. Y, bueno, en el océano que hay, que pasa cada cinco a dos años y medio, el niño. Hemos comparado nuestros datos con el niño, y hemos sacado coeficientes de correlación entre las dos series. Cuando lo hicimos así a lo bruto, pues, obtuvimos una correlación en este lado de la gráfica, que indicaba, pues, que la corriente del Golfo estaba induciendo al niño. Eso, como ustedes ya sabrán, es un disparate. Y, entonces, nos pusimos a observar la gráfica. Y vimos que, después de un niño cálido, al rato tenemos un desplazamiento hacia el norte de la corriente del Golfo. Yo de aquí, y lo tienen por aquí. Entonces, estos datos creemos que es una señal errónea, debido a que esta señal que tienen aquí, de desplazamiento hacia el norte de la corriente del Golfo, puede haber sido producida por el niño que hubo en 1991. Entonces, lo que hicimos fue hacer la misma correlación, pero a partir de aquí, del 97. Y sacamos esta gráfica que tienen aquí, de correlación. Los valores de correlación importantes son los que pasan la línea discontinua, que es la línea de confianza del 90%. Y lo que vimos es que la corriente del Golfo tiene dos respuestas al niño. Una primera respuesta, que ocurre alrededor del año, y lo que pasa es que cuando tiene niños cálidos, pues la corriente del Golfo se desplaza hacia el sur. Y esto ya fue sugerido previamente en el artículo de Yono Kwon del 2010, donde se veía que el invierno, después de que hubiera un niño, las temperaturas del agua que estaba cerca del continente americano eran más frías de lo normal, indicando que la corriente del Golfo pues se había desplazado hacia abajo. Y la segunda respuesta que sacamos es una correlación de alrededor de los tres años, y es esta que veíamos así muy fácilmente, ¿no? Después de un niño positivo, de un niño de temperaturas cálidas, pues tenemos desplazamientos hacia el norte de la corriente del Golfo. La siguiente señal que vemos, tanto para el modo de los desplazamientos como para los modos de los meandros, es una señal anual, y en la literatura existen numerosos artículos que hablan de que la corriente del Golfo se encuentra más hacia el norte en otoño y más hacia el sur en primavera. Nosotros, para analizar nuestra serie temporal, tuvimos que quitar la media estacional, y esa media estacional que quitamos es lo que tienen aquí dibujado. Entonces, como pueden ver, tanto los 16 puntos como toda el área se comporta de la misma manera. De modo que nos enmascara el saber si realmente es que la corriente está cambiando de posición de manera estacional, o si se trata simplemente de cambios en el nivel del mar debido a los cambios de temperaturas que hay entre estaciones, haciendo que durante las estaciones cálidas, pues el océano se expanda, y durante las estaciones frías, pues se contraiga. Haciendo que, bueno, si se contraiga y se expande toda la cuenca, pues tendrás esto que tienes aquí, que todo se mueva a la vez. Luego tenemos periodicidades de entre 6 y 10 meses. Estas periodicidades se vinculan con las ondas de Roppi en la zona, que tienen un ciclo de entre 7 y 11 meses. Y tenemos luego periodicidades menores. Y lo que nos dice es que estas periodicidades menores, que además solo se encuentran en los modos 2 y 3, son muy similares a las que se describen para los meandros en la corriente del Golfo. Y luego las que son más chiquititas, que también son muy parecidas, que también están entre 1 y 5, tienen su origen en la corriente de frontera oeste profunda. Por debajo de la corriente del Golfo, que va hacia el norte, viene la Deep Western Boundary Current, que viene por debajo con aguas frías. Entonces, cuando estas dos corrientes se cruzan, la de abajo es capaz de suministrar la energía a la corriente del Golfo con frecuencia de entre 20 y 60 días. Y eso es lo que estamos registrando ahí. Ese suministro de energía que provoca que los meandros se originen con esa frecuencia. Como estamos en el Atlántico Norte, había que comparar también con la oscilación del Atlántico Norte. A priori sacamos unos coeficientes de correlación bajitos con los datos mensuales y mostraban una relación entre los 5 meses y el año. Pero luego lo que hicimos fue calcular lo mismo con valores anuales. Y salió una correlación de 0,6 con un LAC de un año. Un LAC es un retraso. Y esto mostraba que la NAO tenía valores positivos cuando la corriente del Golfo un año más tarde se movía hacia el norte. O sea, la NAO estaba provocando que la corriente del Golfo se moviera hacia el norte con un retraso de un año. También comparamos la serie con la MOC. Y nos dio correlaciones de 0,4 para valores de 2-3 meses. Esto significa que cambios en las posiciones del Golfo, de la nanocorriente del Golfo, influenciaban la MOC 2-3 meses más tarde. Y teníamos... Ahora explica lo que es la MOC. La MOC es... A ver, la serie temporal de la MOC se construye cogiendo datos a lo largo del 26 norte, ¿no? Todo desde América hasta Europa se muestrea. Y lo que se mide es, a través de esa línea recta, cuánto está yendo hacia el polo y cuánto está volviendo. Porque lo que está yendo hacia el polo, que va caliente, allí se enfría y se oxigena y vuelve como aguas renovadas por las capas profundas. Y todo eso se llama la MOC. Entonces, lo que tenemos es que movimientos hacia el sur de la corriente del Golfo nos van a producir años de fuerte AMOC. La A es por el Atlántico. Comparamos nuestro índice con otros índices que ya existían para medir la corriente del Golfo. Y bueno, el que tienen aquí es el índice que les hablé al principio de los 15 grados centígrados a 200 metros. Si se fijan, las líneas son muy parecidas. El índice es la línea negra y la nuestra, pues, en la roja. Y del 92 al 2002, los índices se llevan muy bien. Pero a partir de ahí, la relación es mucho peor. Y hay varias explicaciones para esto. Lo que ocurre en superficie no es lo mismo que lo que está ocurriendo a 200 metros. Hay distintos mecanismos que pueden estar influenciando. La isoterma de 15 grados centígrados marca la pared más al norte de la corriente del Golfo. Si quisiéramos saber exactamente la posición, habría que haber cogido la de 18 grados centígrados que está en el centro de la corriente. Pero la última explicación, y yo creo que es la que más validez tiene, es que la media de los datos de altimetría está construida entre el 1992 y el 2000. Entonces, cuando tú tienes anomalías del nivel del mar, está hecho con respecto a esa media. Y eso puede hacer que estos años tengan una anomalía mucho mejor relacionada con lo que está ocurriendo que los años posteriores, que les han quitado la media de los años anteriores. Entonces, eso puede hacer que la relación se empeore, que hayan errores sistemáticos de medida. Si comparamos con otro índice, también calculado con satélite, como es el de buscar el máximo gradiente, que les enseñé también al principio, pues ya ven que la relación es mucho mejor. De hecho, las líneas son prácticamente idénticas. Entonces, para concluir, les he presentado aquí un índice de 16 puntos, hecho con altimetría, que es un buen indicador de los cambios de la posición de la corriente del Golfo, que puede ser muy fácil de calcular y de actualizar, y que te permite tener unas medidas fiables de la posición de la corriente del Golfo, que es importante para el clima, las especies y la navegación. Gracias. 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 Gracias.